de mano a ver agarro mi pie agarro el perro agarro el latrón es que voy a la barriga vamos a malvular esa vaina jepe! y me dejan paradita eeaa agarro el chimo agarro el chimo a ver a ver esteish ODE ESE mas tarao No! Te mire ahora, vamos mi yo que piues? el Chos el Chos, el Chos Quamena y ahí esta botita Y algo que quiero a lo V Right